7. Anochecen la dehesa y los ciervos comienzan su actividad, liberados de los calores diurnos, que superan los 40 grados a primera hora de la tarde. 7. Anochecen la dehesa y los ciervos comienzan su actividad. 8. Anochecen las cuernas que usarán próximamente durante la berrea para reclamar sus derechos de apareamiento. 9. Anochecen las cuernas que usarán próximamente durante la berrea para reclamar sus derechos de apareamiento. 10. Anochecen las cuernas que usarán próximamente durante la berrea para reclamar sus derechos de apareamiento. 10. Anochecen las cuernas que usarán próximamente durante la berrea para reclamar sus derechos de apareamiento.